Y le dije a Paulina Rubio, a ver enséñame si hace sonoro a tu apellido y que creen que la... ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? Señor, ¿me permite leerle un poema? Aviéntese. Se lo voy a leer como David Feitelson. La pena que lleva tu alma, lleva condena. Condena que no se acaba con regresar. Regreso, que no se demuestra tu amor sincero. Sinceros, como debe ser un partido de fútbol en el calcio italiano. Ese era de Carlos Lico. A callar. A ver, David, me hiciste vibrar, continúa. ¿Cree que tenga futuro en la poesía? En la poesía no lo sé, pero en la televisión... ¡Oh! Qué pachó. Gracias. Qué pachó. Adiós. ¿Qué hubo? ¿A poco no me salió bien la imitación de José Ramón Fernández? No, si yo soy una persona que sabe hacer muchas voces. Yo he imitado gente que nadie ha imitado. A Marco Antonio Muñiz, a Pedro Vargas. En cambio, ¿ustedes qué saben hacer? Nada. Porque no se cultivan. Porque ustedes nunca leen. Yo sí leo. Cada quincena me aviento el capulinita. ¿Cómo que el capulinita, señores? La lectura es como el buen vino. Mientras más bebo, más me empino. Aplausos. Ay. Gracias. Gracias. ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? Te mandé a llamar, este... Cacotas. Para que me hagas un gran favor. Como ustedes son una bola de ignorantes. Quiero que vayas a la librería y traigas muchos libros. Mira, por ejemplo, puedes traerme el libro vaquero, ¿verdad? Que trae historias muy bonitas del viejo este. Este viejo hombre, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. También quiero que me traigas toda la colección de José Luis Borges. Es Jorge Luis Borges. Bueno, el autor no importa. Además, no tengo por qué darte explicaciones. Andando, órale. No, está bien, ¿qué pachó? Pues fíjense que noticias locales. El otro día me llevé a tu hermana, a los toros. Pero la sentí como sangrona, como que andaba de genio, de mal humor. ¿Tú no sabes qué le pasaba a tu hermana? Pues yo creo que andaba en esos días. Ah, pues eso sería. Porque la verdad, tu hermana es de arranque, ¿eh? Bueno, y en el plan internacional, ¿qué me cuentan? ¿Qué ha pasado después de que acabaron con los talibanes? Como que ya se ha puesto muy aburrida la cosa, ¿no? Diario se ha hecho en un palestino, pero pues eso ya no es noticia. Pero se me ocurre hacer alguna travesura. Pues usted dirá, ¿para qué somos buenos? Comprese unas tarjetitas navideñas, métanle Xantrax y mándenselas a Bush. Órale. Sí, señor emperador. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Baja.